Hola gente, ¿cómo andan? Son las 9 de la noche con 30 y pico minutos en esta jornada. Hoy vamos a hablar con un analista que dice que sospecha, duda y tiene información de que nos metieron gato por liebre. No fue fraude, dice él, y tiene argumentos. En instantes, un analista que nos va a hablar, hasta ahora nos han dicho que ha habido fraude, pero una cosa es que nos digan que ha habido fraude, otra cosa es que se demuestre que un tribunal electoral diga que ha habido fraude, que se emitan sanciones, ya vamos a llegar un año, pero hasta ahora no ha habido un proceso donde se presenten las pruebas y digan, muchachos, aquí están las pruebas, hubo fraude, etcétera, etcétera. Porque acá cuando uno dice no fue fraude o por lo menos no se ha aprobado, te brincan y dicen, por favor. A mí, a mí en lo personal, no ha aparecido alguien que me diga, muchachos, aquí está el fallo, aquí está la prueba, aquí está la sentencia, hubo fraude, estos son los responsables. A mí, yo por lo menos no lo he visto, no sé ustedes. Claro, apareció el ingeniero informático, apareció el informe de la OEA, que por si acaso el informe de la OEA está viciado de observaciones y está bajo sospecha. Y lo van a escuchar ustedes al analista enseguida nada más, lo que dice. Ya lo tengo en contacto en línea al analista Jorge Richter. Vamos con el contacto con Jorge Richter, el analista. Y aquí volvemos a cómo empezamos la conversación. Hasta el día de hoy, Pedro, no se ha podido probar el tema del fraude. Y tú que entrevistas gente, cuando les preguntas respecto de las pruebas, te dicen, pero miles de pruebas, pruebas en los celulares, pruebas de gente que ha fallecido. Pero todo eso no lo han probado nunca. Yo personalmente me han vuelto a preguntar. Dijeron que se habían denunciado cédulas de identidad con tres dígitos. Y la persona que lo denunció lo dijo en un canal de televisión internacional en CNN. Y tú vas al CEGIP, hablas con ellos, les preguntas. Y en el país hay alrededor de 163 personas que tienen cédulas con tres dígitos, Pedro. Segundo, que los muertos en el país también han votado. Si esto verdaderamente fuese así, era fácil de corroborar. Y para aquello debieron haber abierto el sobre de seguridad, donde está el acta original, donde está el libro índice. El libro índice es fundamental, Pedro. Porque en ese libro índice están todos los credenciales o los carnets de votación de sufragio que no asistieron ese día a votar. Si hay una persona que estaba inscrita como fallecido, o sea, una persona que había fallecido, que no fue depurada y que estaba en el libro índice, había que revisar ese libro para ver si esa persona asistió o no a votar. El hecho de que esté inscrita no significa automáticamente que haya votado. Te digo, Pedro, mi señora madre falleció el año 2013 y estaba inscrita todavía en estas elecciones, pero ella no fue a votar. Entonces su carnet de sufragio estaba dentro de ese libro índice, de donde arrancan los carnets y los entregan a los ciudadanos. En ese sentido, se pudo haber constatado aquello. Y la verdad abrió el debate, que en realidad es un debate que está abierto hace tiempo acá. Si en Bolivia hubo fraude o no hubo fraude. Yo siempre he dicho que cuando las cosas son tan grandes, es muy difícil ocultarla. Y si es muy difícil ocultarlo, es fácil de un juzgamiento ya por la vía que corresponde. Y si en este momento no ha habido un juzgamiento por las vías que corresponden, tanto en lo electoral como en lo penal, si no ha habido un juzgamiento, a uno le asalta la sospecha de que a casi un año de haberse producido ese evento electoral, todavía no se tenga una verdad ciertamente dicha y probada. Porque verdades puede uno decir mucho, pero probadas es muy difícil. Desde la mirada objetiva, yo lo que señalaba en aquel momento era que las posibilidades de que exista fraude en un sistema como el nuestro, en un sistema electoral como el nuestro, y un fraude denunciado en la lógica que se vino señalando, era prácticamente imposible. ¿Y por qué? Porque hasta el día de hoy, Pedro, no se ha podido realizar de forma taxativa una demostración clara, contundente, de lo que significó aquella denuncia de fraude. Eso es un punto. Y número dos, que los elementos centrales del informe de la Organización de Estados Americanos cada día van mostrando mayores inconsistencias en lo que ellos habían señalado como los elementos fundamentales para la manipulación del voto. El compromiso del TREP era, o de la empresa de Neotec y del Tribunal Supremo Electoral, era entregar el 80% de los cómputos. Pues bien, unas horas antes, un par de horas antes, tenían solamente computado, cargado en el sistema, el 60%. Entonces, ¿qué hicieron? La gente de Neotec realiza un plan de contingencia que se llamó, y fue un cargado muy rápido, de actas. ¿De dónde eran estas actas, Pedro? De Santa Cruz. No fue una carga aleatoria para mantener y verificar una tendencia. Fue un bolsón, si tú quieres, de actas explotadas del departamento de Santa Cruz, que lo favorecía al señor Mesa, y pasaron del 60% al 83,8%. Y eso movió circunstancialmente la tendencia. Esto lo pudo haber explicado la Organización de Estados Americanos, pero lo ocultó, no lo quiso decir al país. Y después se habla de que en el último 5% se produce la modificación de los resultados, pero eso ya no es TREP, eso ya no es el TREP, eso ya es el cómputo final. Vamos a puntualizar dos cosas. Primero, que el TREP es una cosa, es una plataforma, y el sistema, la plataforma del cómputo oficial, no están relacionados. Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Diferentes e independientes entre sí, desde el punto de vista informático. El TREP no tiene que ver informáticamente con el sistema de cómputo oficial, ni viceversa. Son dos cosas diferentes. Y número dos, yo leía en el artículo, y lo acabas de mencionar, nuestro sistema de votación en Bolivia es manual, es a la vieja usanza. Es el papel donde está registrado el voto de uno, y ese voto de uno queda plasmado y reflejado en un acta. Un acta que viene con la firma de quienes estuvieron en la mesa, los jurados electorales. Mi hija le tocó ser jurado electoral, en su primera experiencia, el año pasado. Y yo le preguntaba, Mami, ¿es posible, había alguna posibilidad de que en tu mesa se pueda hacer trampa? Y ella me respondió de manera contundente y me dijo, No, papá, porque todos estábamos ahí en la sala, en el conteo, en la pizarra, todos firmamos el resultado. Y aparte de eso, había mucha gente tomando fotografía y filmaciones de video. Correcto. Correcto. Entonces, esa acta manual, aunque les demorase el tiempo, se debería hacer el recuento de las actas. Ahora, no nos olvidemos que hubo, hubieron eventos violentos, donde se quemaron parte de esas actas. Entonces, cuando tú empiezas a hacer el conteo del papel, del acta, del físico, vas a encontrar faltantes. Pero no es que lo hayan ocultado, ese faltante, sino que se destruyó en tribunales electorales como el de Sucre, si no me equivoco, y otros tribunales departamentales electorales. ¿Sí, Jorge? Eso es absolutamente correcto. Y tu hija, Pedro, te ha señalado absolutamente bien cómo son las cosas. Primero, no tienes forma de poder modificar aquello, porque están todos los ciudadanos ahí presentes, los delegados de mesa, los delegados de los partidos, los jurados de mesa y los delegados de los partidos. Por supuesto. Y también el notario. Eso es uno. Número dos, efectivamente han quemado actas, se han quemado actas en el país, cerca de un 20% de las actas. Pero ahí está el otro tema, Pedro. Los notarios electorales tienen copia de esas actas, porque cada acta original tenía 10 copias adicionales. Correcto. Los delegados de partidos políticos también tenían copias. Correcto. Pregunta número uno. La Organización de Estados Americanos no ha buscado a un solo notario. ¿Por qué no? Para recuperar aquellas actas y poder realizar el conteo. ¿Por qué no? Eso es lo uno. Número dos, hay gente que ha dicho de los partidos políticos, los que han estado en la denuncia, que no tenían delegados suficientes en los recintos electorales. Eso no es verdad, Pedro. Los números son los siguientes. Comunidad ciudadana en el 55. En el 55, la mitad de las mesas, algo más de la mitad de las mesas del país, ellos tenían delegados. Tenían las actas, Pedro, que no han querido mostrarlas o presentarlas. Se hizo un adelantamiento a priori, porque, ojo, que el informe que da el señor Almagro de la OEA es un informe parcial, no es un informe final. Él da un informe parcial de lo que ellos suponían sucedía en Bolivia, mas no fue un informe final. Ahora, el informe final nunca dice textualmente fraude, se fraguó una elección. El informe como tal, el documento, no lo manifiesta de esa manera. Habla de irregularidades, habla de, hace alusión a alguna susceptibilidad, hace alusión a algunas actas, etcétera, etcétera. Pero, contundentemente, si se fraguó una elección, vuelvo al principio, si se fraguó una elección, tan monumental un fraude para cambiar la historia de un país en una elección, no deberíamos estar hablando de esto ya un año, casi un año después. Si las cosas son tan grandes, es muy difícil tapar el sol con un dedo. Y hasta ahora, lastimosamente, no se ha podido develar.